saludos de la maestra lindsey hoy vamos a hablar de cómo escribir un ensayo persuasivo pero antes quiero recomendarte que veas el vídeo de cómo escribir un ensayo dentro de este vídeo hay la explicación de cómo estructurar cualquier tipo de ensayo y es súper importante y ahora el tema del día un ensayo persuasivo pues el intento del ensayo está dentro del mismo nombre del ensayo el chiste la meta el objetivo es persuadir convencer a la gente a pensar algo a opinar algo igual que tú vas a hablar de un tema general sí pero vas a opinar acerca del tema con el intento de convencer a los demás a pensar igual y lo más importante es utilizar ejemplos estadísticas hechos que hagan fuerte tu argumento vamos a explorar un ensayo persuasivo en este momento para que veas cómo hacerlo veámoslo bien aquí tenemos el ejemplo de un ensayo persuasivo al principio vemos la tarea escribe un ensayo persuasivo en el que explicas tu opinión acerca del uso del petróleo así que sabemos que el tema general es el uso del petróleo pero sabemos también que la tarea es comunicar nuestra opinión acerca del tema y utilizar evidencias pruebas estadísticas hechos para convencer a los lectores también a pensar igual comencemos con el título que ya es un argumento fuerte ya es hora de reemplazar el petróleo entonces desde el principio estamos comenzando el argumento vamos a ver el primer párrafo en casi todo el mundo el petróleo es la fuente de energía para la vida diaria lo usamos en las fábricas para la electricidad y para todo tipo de transporte pero los efectos secundarios son negativos y nos están perjudicando demasiado por lo tanto es definitivamente la hora de buscar otras fuentes de energía hay muchas opciones y deberíamos explorar las ya o sea desde el primer párrafo el punto de vista de esta persona es súper súper claro ya sabemos cuál es su opinión y esperamos que al continuar en el ensayo habrá o haya ejemplos razones estadísticas hechos que nos ayuden a entender por qué y que nos ayuden a creer igual a pensar igual ya comenzamos con esas estadísticas y hechos según la unión de los científicos preocupados hay que nombre de organización en 2013 los carros y otros automóviles contribuyeron a más de la mitad de la contaminación en el aire esta contaminación consiste en muchos químicos dañinos para el ser humano uno de ellos es el monóxido de carbono un químico que bloquea el oxígeno del cerebro y otros órganos del cuerpo los bebés en útero pueden sufrir muchos defectos si la madre inhala demasiado monóxido de carbono wow desde el segundo párrafo ya tenemos hechos una organización oficial de científicos citando un reporte que han hecho y después los los argumentos de lo que pasa con este químico dañino no solamente para los bebés también para nosotros sea un argumento súper fuerte pero no sólo decir que esa es mi opinión pero por qué es mi opinión aquí están las los hechos que explican por qué mi punto de vista es este continuamos uno tanto y otro químico súper peligroso es la materia particulada lo que da el color gris al smog estas partículas se meten en los pulmones del ser humano causando más daño que cualquier otro contaminante ya que no se puede expulsar las fácilmente hoy hasta me está asustando con esos hechos pero de eso se trata el ensayo persuasivo es ser hacer un argumento fuerte usando hechos evidencias estadísticas para convencer a los lectores a pensar igual continuamos hay otras fuentes de energía que son iguales de convenientes pero que no causan tanto daño para nosotros ni para nuestros hijos los científicos hoy en día están proponiendo muchas opciones y debería deberíamos pero empezar a explorar las una opción es el combustible derivado del maíz no contamina tanto y no produce tantos químicos que nos dañan otra opción es la energía solar hay investigaciones alrededor del mundo que demuestran que los paneles solares podrían estar colocados encima de los carros y quedarían suficiente energía para que el carro funcione bien o funcionará bien y lo mejor de todo es que la energía solar no produce ningún contaminante imagine tener carros iguales de eficaces y convenientes pero sin contaminación hasta aquí vemos puntos de exclamación o sea dando emoción a nuestro argumento dando énfasis a nuestra opinión súper importante eso pero también explorar esas opciones me dio una una vista a unas opciones que también podrían funcionar en en vez de petróleo entonces si me está convenciendo 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 ay por dios esta persona bueno lo que quiero decir es que está está funcionando el ensayo ok ya llegamos a la conclusión este es un ejemplo muy corto obviamente no no tenemos tiempo para explorar un ensayo de cinco o diez páginas pero la idea es clara es convencer utilizando argumentos fuertes con hechos estadísticas organizaciones reconocidas como esa unión de científicos o sea expresar tu opinión sí pero no solamente decir esta es mi opinión no también explicar por qué hay que convencer a los lectores a les lectores a las lectoras hay que persuadir a nosotros los lectores con tanta tecnología hoy en día yo sé que es posible tenemos que hacer que nos escuchen los gobiernos tenemos que exigir otras fuentes de energía sea un párrafo corto para cerrar el argumento y dar énfasis a nuestro punto de vista entonces vimos el ejemplo de un ensayo persuasivo o pues si hablamos del petróleo pero también mencionamos muchas opiniones fuertes y estadísticas evidencias pruebas que apoyen nuestra idea nuestro pensamiento y punto de vista recuerde mientras más ejemplos más detalles más evidencias más estadísticas más fuerte tu argumento en un ensayo persuasivo bien espero que te haya servido esta explicación yo soy la maestra lindsay hasta la próxima lección lección y y